El Faro, con Mara Torres. Miles de razones del secreto de Don Juan. Las carcajadas nos harían llorar. Si yo fuera mujer, a mí no me tocaba. Un tonto con coche y música de fondo y pose de John Wayne. Esta canción, Si yo fuera mujer, la cantaba Pache Andión en el año 86. Aunque esta versión, mucho más actualizada, la hizo con el productor mexicano Alex Sintec en 2018. Y es una recomendación que nos ha hecho Chris Rockabilly. Buenas noches. Si yo fuera mujer, solo pediría justicia, reconocimiento de las mismas oportunidades y derechos, eliminar cualquier discriminación y cualquier violencia contra las mujeres. Si yo fuera mujer, abrazaría mi amor propio, ese anhelo de igualdad, libertad y empoderamiento para seguir luchando contra el patriarcado y todas las ideologías opresoras. Si yo fuera mujer, la cantó Pache Andión en 1986. La original es del italiano Andrea Mingardo. Si yo fuera mujer, un abrazo de Chris Rockabilly. Si yo fuese un personaje del Ministerio del Tiempo, podría ser Amelia Ford. Abriría las puertas donde habitan aquellas mujeres nómadas, primitivas, buscadoras de agua y fuego, de aquellas que atraviesan los desiertos y se hacen contadoras de caminos, de aquellas que dejaron sus nombres en oficios y ocupaciones que no eran de mujeres, de aquellas cuyo saberes y ciencias hicieron avanzar la vida, aunque las quemaran por brujas. Esas mujeres que han protegido la Tierra. A todas ellas les compartiría las vicisitudes de este planeta herido, de hambre, guerra y desastre ecológico, y debatiría con ellas desde esa premisa. ¿Y ahora qué hacemos? Soy chanqueña. Más o menos lo mismo. Con ella solo se puede hablar de maridos, hijos o la moda de París. Es difícil encontrar una mujer con la que hablar de arte, política o cosas importantes. Pues vaya aburrimiento, ¿no? A veces pienso que las mujeres somos nuestras peores enemigas, pero eso tiene que cambiar. Estoy segura que en un futuro las mujeres podrán hacer lo mismo que un hombre. Yo también lo estoy. ¿Brindamos por ello? Si nos viera mi madre. Está empeñada en buscarme marido. Y tú no quieres. Hola, Mara, equipo Fareros. Si yo fuera, si yo fuera maga, con la magia de la noche a la mañana, convertiría los escenarios de guerra desde Armenia, Ucrania, Sudán, Etiopía, Yemen, Congo, Haití, Somalia, yo qué sé, en escenarios de feria, los carros de combate y tanques llenos de globos, de flores, de serpentinas, de música, de músicos cantando. Parar las guerras del mundo así. A ver qué pasaba. Un abrazo, Adela de Valladolid. Buenas noches, gentes del Faro. Si yo fuese mago, me acercaría a las cortes, daría con mi varita mágica tres golpecitos en sus puertas y los haría desaparecer a todos. No matarlos, simplemente trasladarlos a una isla desierta con todas sus necesidades que evidentemente no son las nuestras. Grec, ahí lo dejo y seguiremos fareando. Me gustan estas cosas que ocurren en el Faro, que alguien dice, si yo fuera maga, como decía Adela, y pararía las guerras. Y después, si yo fuera mago, que ha dejado Grec sin escuchar nada de lo que ha dicho Adela, porque los oyentes no sois, hasta que no estáis en la antena, mandaría a los políticos a una isla desierta. Ha habido bastantes del si yo fuera rica, si yo fuera rico, pero la semana pasada, el mes pasado, cuando lo hicimos en la primera serie del si fuera, ya metimos algunas de este estilo. Vamos a intentar ser así un poco más originales, que nos habéis otra vez sorprendido. Bueno, que tengo a Lucía para Suena la Vida. Lucía, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Mara. ¿Qué tal, Lucía? Bueno, pues aquí estamos. Mira, me ha recordado el sonido este metálico que nos habéis puesto hoy. Sí. Algo que hacía mi abuelo y que me ha llevado a mi infancia y a mi juventud, y era el sonido metálico que salía cuando picaba el dalle para segar los plados. ¿Cuando picaba? Sí. El dalle para segar los plados. El sonido metálico que hacía cuando golpeaba el filo de la guadaña para cortar la hierba. Cuando golpeaba el filo de la guadaña para cortar la hierba. Y era así. Sí. Y... Pón la otra. Espera un segundo. Vamos a oírla juntos. Y aquí se dice picar el dalle. Ah, sí. Y te has ido inmediatamente a cuando eras pequeña. Sí, en mi juventud, al oír y a ver a mi abuelo hacerlo para ir al prado a cortar la hierba para los animales. ¿Y cómo era tu abuelo, Lucía? Al visualizarlo, ¿cómo lo has visualizado? Descríbemelo físicamente, Lucía. Mira, no era muy alto, tampoco era bajito, pero siempre estaba sonriendo. Siempre estaba sonriendo y nos quería mucho. Yo me sentía muy querida por él y era un hombre muy trabajador. Nunca se quejó, nunca se quejó de su vida, que era dura. Porque, claro, ir al campo todos los días lloviendo o haciendo sol, como fuera, para después recoger esa hierba y llevarla con el carro y el caballo a casa y dar de comer a los animales. Y me acuerdo cómo le gustaba cepillar a las vacas, al caballo y todo, cómo lo tenía todo. Y con unos pequeños y pocos animales, cómo los sacó adelante a todos. Y la verdad es que ha sido un... Bueno, pues espero que sirva, sobre todo ese asiento, de un pequeño homenaje y recuerdo de él. A tu abuelo. ¿De qué pueblo o de qué lugar era tu abuelo, Lucía? Pues mira, te estoy hablando de Santander, pero el pueblo se llama Puente Agüero y es en Cantabria. ¿Y qué ibas, los veranos? Los veranos, fines de semana, todo lo que podíamos íbamos, sí. Qué dura, ¿eh? Qué dura la vida en el campo ahora que la has contado. Sí, sí. Cuando mi madre ya pudo tener coches, sacó el carnet de conducir, pues íbamos mucho más. Claro, y cuando no íbamos en la línea, cruzábamos en la lancha de Santander a Pedreña y ahí cogíamos una línea y nos dejaba la puerta de la casa. Y así pasa. Y yo recuerdo mucho, porque yo la acompañaba mucho. Íbamos, claro, me apostaba mucho a mí la vida así en el campo y eso. ¿No quisiste tú nunca, Lucía, dedicarte al campo? No, 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 no. Es increíble como un sonido de cinco segundos. Aquí hay muchas mujeres que se han dedicado al campo y se dedican al campo. Sí. Y son de gran granidad, me parecen súper valientes, ¿no? Sí. Porque además es como algo poco reconocido y que no se valora, ¿no? Y sin eso no hubiéramos sido nadie a ningún lado. Ya sabes que nosotras aquí en El Faro, reivindicados, empezando por El Cabrero, este oyente nuestro que hace siempre una reivindicación y que pone en valor el sector primario, pero hemos entrevistado a mujeres ganaderas, a mujeres que tienen vacas y eso es lo que dices. Si no es por toda la gente que ha dedicado su vida, y eso sí es dedicar la vida entera, porque no hay fines de semana, porque no hay días libres, porque no te puedes ir un día a una comunión, ni a una fiesta, ni a una boda, porque tienes que dar de comer a los animales, ¿qué hubiera sido de nosotros? Pues sí. Y mira, un recuerdo que yo siempre tengo, porque claro, imagínate, en los años 60, 70, yo nací en el 61, pues yo me acuerdo que siempre en casa de mi abuelo, si pasaba la gente por el campo, por la carretera, por el camino, pues buscando trabajo, buscándose la vida, en casa de mi abuelo siempre hubo un plato de comida para esa gente. Siempre se le recibía en casa. Mi abuelo le gustaba conversar con esas personas, y yo qué sé, son recuerdos muy bonitos, la verdad. Fíjate como cinco segundos, cinco segundos de sonido, ¿dónde te han llevado, eh? A una vida entera. A una vida entera, sí, porque yo nací en el 61, imagínate. Bueno, en concreto te han llevado a la vida entera de tu abuelo, no a la tuya, a la de tu abuelo. A tu abuelo y lo que yo compartí muchos años con él, sí, sí. Vale, entonces estaría golpeando la guadaña para afilarla, para ir después a cortar la hierba, ¿no? Vamos a explicar, lo que aquí se llama picar el dalle. Venga, pues vamos a ello. Gracias. Nick, ¿sería este sonido alguien picando el dalle, o sea, golpeando la guadaña para afilarla y luego ir a cortar la hierba? Bueno, pero seguro que es de algo interesante. Y qué bonita historia al hilo del sonido, ¿eh? Pues sí, qué bonita recuerdo. Sí. Venga, Lucía. Muchas gracias, un beso. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, adiós. Hasta mañana. Hasta mañana, Lucía. Hace mucho tiempo que no damos paso a Ariel. Ariel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida, Ariel? Bien, trabajando como siempre, disfrutando de estas noches excepcionales, ¿no?, para esta época del año. ¿Qué lleváis en el faro de Vigo en portada? El faro de Vigo en portada. Espera que me pillaste. ¿Algo que nos llame la atención? Sí, te digo ya, te digo ya. Mira, lo más significativo, bueno, en la primera franja debajo del título es Sánchez Pidel PP que no agite la calle y se hizo, le exige elecciones el 14 de enero. Lo que sigue es que Rueda, el presidente de la Junta, anuncia 5.000 euros anuales para 18.400 dependientes en casa, de esa gente que necesita asistencia. Sí, sí, la ley de dependencia. La ley de dependencia, sí. Tan esperada y tan deseada. Y lo más triste es ni comida ni luz, ni comida ni luz ni combustible. Y hay una foto central de dos hombres jóvenes y un niño fallecido y llorando ambos esta situación. Esto es lo que más impacta. Para los palestinos. Sí, es terrible. Terrible, terrible, terrible. Vale. Sí. Bueno, Ariel, el Suena la Vida, ¿qué es? Me lo dejas escuchar una vez. Sí. Vale. Yo tenía dos opciones, pero me voy a declinar por una de ellas como corresponde. Eso es. Para mí, para mí suena a un tipo de martillo, un tipo mecánico, o sea, una forja, por ejemplo, una cosa así, algo que repite golpes sobre otro metal, ¿no? Me sigue lo que te digo, esa herramienta donde baja y golpetea y en las forjas se utilizan para ir dando forma a la pieza metálica. Martillo mecánico, o eléctrico, o eléctrico que golpea contra una pieza, es decir, para darle forma. Sí, una forja, una forja, no con calor, sino mecánicamente forjando. Vale. Antes de saber, oye, ¿tú en Argentina jugabas al si fuera? ¿Te suena ese juego? ¿Te suena? Alguna que otra vez. Sí, sí. En juegos así de rol, de grupo, ¿no? Sí, o sea, se trata de que yo, lo que he hecho con Eva H. Y que hice la vez pasada. Sí, que yo pregunto y tú vas dando pistas y tengo que adivinar cuál es la persona en cuestión o el personaje, digamos. Sí, hazme tres preguntas para el personaje que tengo. Aunque Elena ha hecho una, si fuera canción serían muchísimas, tú hazmete tres preguntas. A mí me pillas un poco así, porque claro, no sé qué me vas a preguntar. Pero voy a intentar responderte a ver si consigues descubrir quién es el personaje que tengo en la cabeza. Ah, el personaje que tienes en la cabeza. Sí, sabemos que, me ha preguntado Elena, si fuera canción, y yo he dicho muchísimas y en español. Muchísimas y en español, vale. Si fuera, si fuera un instrumento, ¿cuál sería? La voz. La voz. Si fuera, digamos así, en una década, ¿a cuál le correspondería su mayor éxito? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que los ochenta. Los ochenta. Entre los setenta y ochenta. Setenta y ochenta. Vale, entonces estamos hablando de un cantante de los setenta u ochenta. ¿Un cantante? Un cantante español, una puede ser, claro. Claro. Puede ser una, claro, claro. Una cantante desde la década del setenta o los ochenta. ¿Un o una? Bueno, bueno, dice un, pero puede ser una, claro. Es lo que sería, si fuese, vamos a ver, si fuese un animal, ¿cuál sería? Sería, yo creo que algo así como, como una, una leona con melena. O sea, las leonas no tienen melena. Sería una leona con melena. Algo parecido. Una leona. Algo parecido. Una. Leona con melena. O sea, las leonas no tienen melena, pero yo le pondría una melena. Una. Vale. ¿Una chance puedo tener? ¿Una qué? Una chance para acertar, digo, una opción. Sí, una opción, va, di, ¿quién? Sí, ¿quién? Rocío Jurado. ¡Sí! Sí, sí. ¿Ves? Me va a ser difícil. Sí. Claro, yo pensaba, si me preguntan, si fuera un elemento de la naturaleza, pues sería una ola. Una ola, sí. Te lo iba a preguntar, pero dije, va a ser demasiado obvio, ¿no? O sea, quiero una ola. No, pero ¿por qué? Claro, si fuera un libro, ¿qué contestarías? Si fuera un libro, Rocío Jurado, ¿qué contestarías? Si fuera un libro, esto es complicado, porque encasillarla en algún aspecto literario se me hace difícil, ¿no? Lo de la leona fue muy pragmático, porque ese melenón que tenía es propio de una leona, digamos. Pues yo diría, si fuera un libro, sería un libro abierto. Es cierto, sí, es cierto. Es cierto. Y si fuera un color, Rocío Jurado, ¿qué hubieras contestado? Púrpura. Púrpura. O rojo, pasión. Rojo, pasión, había pensado yo. Sí. ¿Y si fuera un momento del día? La noche. Pues fíjate, yo había pensado el amanecer, por el se amanece y ves. Sí. Se amanece y ves. Por el espectáculo. También, también. No, o sea, por lo que está más asociada de noche a las actuaciones, todo eso ocurre de noche, diga, mayoritariamente, ¿no? Es verdad. Y si, por ejemplo, yo te dijera, si Rocío Jurado fuera un mueble, ¿qué mueble dirías que es Rocío Jurado? Un mueble. Un mueble, un bargueño. Ahí está Marcela portando un bargueño, diría. No, yo te diría una cama king size. ¿Y qué dice tu acompañante, que es tu mujer? Marcela, Marcela. Marcela, exacto. Un bargueño. Un bargueño, ¿qué es? Un bargueño es donde están las bebidas alcohólicas y demás. Un mueble bar. Un mueble bar, exactamente. Está divertido si fuera. Mira qué bien lo habías averiguado. Bueno, te cuento una cosa, te cuento una cosa. La vez pasada con el samobar lo acertó Marcela el lunes. El samobar. Y no nos llamaron. Y no nos llamaron, dice. Pero lo acertó, pero fue ella la que saltó y dijo samobar. Y dijo palabra samobar, dijo exactamente samobar. Directamente samobar, sí, sí. Yo también creo que hablé con Elena o algo. Y lo hubié conseguido a Marcela. El samobar, que era esta especie de tetera, insisto, ¿no? Sí, esta tetera plateada. Con doble, sí, sí, sí. Sí, es de origen ruso. Una especie de doble tetera, de origen ruso. Eso, eso, es eso. Ah, qué bueno. Exactamente, sí, sí. Bueno, chicos, ahora vamos a saber si es el martillo, golpeteando en las forjas para dar forma al hierro. El martillo pilón, sí. Venga. A ver, se ha llevado el si fuera. Nick, no sé si se va a llevar también el suero a la vida. Y ya hacemos un... Me retiro, me retiro. Un total, un total. No, no, me retiro por todo lo grande, sí. Venga, a ver, Nick. No, 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 no. Y encima que vosotros... ¿Y qué ganaste? ¿Qué ganaste? Dice Marcela. ¿Ganaste el... Marcela, el éxito en este programa, las felicitaciones de todo el equipo. Muy bien, ya, ya, ya. Muy bien, muy bien. Es que eso tengo que pensarlo. Demasiado, Marcela, es que eso tengo que pensarlo. Tengo que pensar si el mes que viene, porque el si fuera, vamos a intentar hacerlo una vez al mes porque nos resulta atractivo y divertido. A ver si funciona, lo mantenemos toda la temporada. Si consigo que juguemos al si fuera el día que hacemos el si fuera, como he jugado con vosotros, poniendo un personaje igual más complicado, tengo que pensar qué os podría regalar. Claro, claro. Pero eso lo tengo que pensar. Necesito tiempo. Muy bien, muy bien, Mara. No te digo una cama voladora, pero una alfombra mágica, por lo menos. Sí, por lo menos. Pero igual tendría que cambiar un poco el rollo, porque para el suena es un premio imaginario, para el si fuera... Tengo que pensarlo. Bueno, Ariel y Marcela, un beso enorme. Estamos atentos. Gracias, chao. Gracias, Mara, gracias. Cariño, chao, chao. Venga, que tenemos a Carmen. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues no puedo hacer contigo el si fuera, Carmen, porque ya lo hemos averiguado, que era Rocío Jurado. Ah, no, pero yo es el... El suena, el suena, el suena. Sí, el suena. Rocío Jurado lo acertó yo también. Vale, espera un segundo. Tienes que apagar la radio, Carmen. ¿Qué debes tenerla encendido? Apagar la radio. Exacto. Apagar la radio. Espera un momento. Vale. Ahora ya está. Ahora. ¿Dónde estáis, Carmen? En la cama. Ay, en la cama. En la cama. En la cama, qué gusto, eh. Llamar a la radio en la cama. Es el mejor sitio, es el mejor sitio para estar hasta ahora. Habíais averiguado el Rocío Jurado, pero bueno. Sí. ¿Al oír qué? ¿Al oír lo del animal, lo de la leona con melena? Sí. Era muy obvio. Sí, tengo que pensar en algún personaje así, un poco más complicado para el mes que viene. Pero ¿y el suena a la vida, Carmen? ¿Qué es? A mí me suena a un yunque. A un yunque. Y a tu parja también. Esto lo habéis oído y entre los dos habéis llegado a esta conclusión. Sí, sí. Vamos a escucharlo los tres juntos. A ver. No por aquí. ¿No? A mí me despista un poco el ruido de fondo. A mí también. ¿Pero? Voy a preguntar. A mí también. ¿Cómo se llama tu chico, Carmen? ¿Tu acompañante? Antonio. Venga. Sí. Nick. Carmen y Antonio apuestan por un yunque. ¿Se van a llevar el suena a la vida y le ponemos unas alas a la cama en la que están en este momento? Sí. No lo ve. Pues me parece que esta noche os vais a quedar ahí plácidamente, sin ir a ningún lado, sin ir al Caribe, sin ir a unas playas paradisiacas. Es que es tranquilamente en la cama sin volar. Oh, volando de otra manera o volando de otra manera. También es verdad. Muchas gracias. Antonio, Carmen, muchas gracias. Un beso enorme. Gracias. Chao. Un beso. Un beso enorme. Julia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se te queda el cuerpo con todo esto que está saliendo? Con el martillo golpeteando para dar forma al hierro. El yunque y luego esto que me ha gustado mucho que ha contado Lucía. Cuando se golpeaba la guadaña para afilarla e ir después a cortar la hierba. Es que este suena a la vida, es que es increíble. Ah, ¿estamos de acuerdo con Elena? Que está complicado. Bueno, yo ya no me atrevo a decir nunca que un suena a la vida es complicado porque aquí la gente tiene un oído maravilloso. Pero sí, es muy chulo. Solo puedo decir eso, es muy chulo, sí. Sí, sí, está muy guay. ¿Ah, sí? Venga, 900 y 800 para ir haciendo apuestas aún tenemos. Es que hoy como es lunes me apetece dar paso a un montón de oyentes. Voy a dar paso a todos los que quepan. 900, 100, 800. ¿Qué es esto que suena? Y que no es de momento ni un yunque, ni un martillo para formar al hierro, ni es cuando se golpea la guadaña para afilarla. No me mires, a mí no me mires. Vale, no me voy a pedir pistas porque acabamos de arrancar. No, 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 no. ¿Qué has traído para el rompeolas en este rompeolas del si fuera? Pues a ver, me planteo una premisa. Si yo fuera el político perfecto sería... No existiría, no existiría. ¿Cómo? Claro, pensaba, ¿qué características tendría? Pero me parecía un poco osado que yo las pusiese. ¿Quién soy yo para decir cuáles son las características del político perfecto? Así que, pues me he ido a la inteligencia artificial, que hoy en día nos responde todo. Al chat GPT, que me diga cómo es un político perfecto. Y tengo que decirte que hasta él reconoce que es una idea que puede variar dependiendo de los valores de cada uno. Pero bueno, me ha dado varias claves. Hace años me matriculó mi padre en la asignatura de la honradez. Y ahora, que le recuerdo con estas palabras, pienso sacar en su memoria matrícula de honor en el arte de la integridad ciudadana. A la inteligencia artificial todavía no la han gobernado, así que tiene aún una visión de la política muy idealizada. Si un político fuese perfecto, para ella debería tener matrícula de honor en integridad, como prometía Miguel Carmona, antes de saber que al dejar el cargo acabaría entrando por una de esas puertas giratorias que trasladan mágicamente a expolíticos a las eléctricas. Porque la teoría de la inteligencia artificial es la misma que reconocen nuestros representantes. Otra cosa es que esa teoría se ponga en práctica. La política española tiene que dar un recital de madurez, de compromiso y de responsabilidad con las personas de este país. Responsabilidad es otro de los términos que hacen, según la IA, a un político 10. Asumir las decisiones y cargar con las consecuencias de los errores. Vamos, lo lógico. Que se lo guisen y se lo coman, pero que asuman las responsabilidades. En su decálogo también hay espacio para el compromiso. Por un compromiso de asumir plenamente la responsabilidad democrática de gobernar, guiados no por la soberbia, sino por la humildad. Y para una palabra clave en las relaciones sociales. Empatía, como hasta ahora siempre han tenido. Apostamos por las vías del sentido común y la empatía. Si fuese un político ideal, Chad GPT optaría por la transparencia, pero no por la que viene obligada por los tribunales, sino por una genuina. Que se sepa, todo aquel que está en un cargo, en el que cobra del contribuyente, tiene que tener muy claro que sus finanzas tienen que ser transparentes. No hace falta que nos lo diga el algoritmo, pero de un representante público se espera que tenga capacidad y experiencia, que sea competente. Si yo llego al gobierno, el criterio es poner a las personas más competentes. La máquina dice que ese ser humano extraordinario debería tener visión a largo plazo, ser respetuoso. La buena política es respeto a las instituciones. Y también tolerante. Intolerable. Esas palabras por parte del ministro de Hacienda en funciones son intolerables. Como estamos creando una especie de criatura mitológica, cabe pedirle un par de cosas más. Que no se quede en la tolerancia a los adversarios, sino que colabore para conseguir soluciones. Desde luego quiero decir que gobernaré solo, con consenso. Y a riesgo de ser un poco reiterativa, la inteligencia artificial propone que este candidato perfecto sea además honesto. Creo firmemente en la dignidad de la política. Y lo digo bien alto, levanto la bandera de la dignidad y de la honestidad en la política. Para el chat, con esto sería suficiente. Pero como la hemos llamado inteligencia por algo, su valoración no acaba ahí. Porque es una máquina, pero cada vez conoce mejor al humano. Así que especifica que aunque este es el modelo ideal, hay que recordar que ningún político es perfecto. Y que la política está repleta de desafíos complicados y de dilemas éticos. Así que votar es conformarse con que el candidato cumpla con al menos alguna de estas premisas. Yo creo que si hicieran una encuesta preguntando a la gente por el político perfecto, ocuparía uno de los primeros puestos Mujica, Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Sí. Porque cumple todo este sentido, como transparencia, capacidad, experiencia, honestidad, empatía. Sí. Es verdad que es un personaje al que, por cierto, un día le dedicamos un rompeolas. Y sí, es un personaje muy especial. Pero yo pensaba, todas estas palabras que hemos dicho, que son bastante grandes, cuando decimos, no, no hay ningún político perfecto. ¿Y existe esa persona perfecta? No. Esa es otra cosa que nos tenemos que preguntar. No tenemos representantes que igual cumplan con todas estas palabras, pero habría que ver si la sociedad también las cumple. Porque al fin y al cabo solamente son representantes de lo que hay. Eso es. Bueno, de todas formas podemos tender, ¿no? A intentar hacer una política marcada por el sentido común, por la transparencia, por la capacidad, por la experiencia, por la empatía. Sí, por todas esas cosas que nos hacen. Por la integridad, por la honestidad. Eso es lo mínimo, que uno tenga ganas de cumplir con todo esto. Eso es. Vale, pues venga, hasta mañana, Julia. Hasta mañana. Hasta mañana. De repente se anima un montón de gente para suena la vida. Nos llama Ernesto. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Desde dónde llamas, Ernesto? Desde Sevilla, un pueblo de Sevilla. Desde Sevilla. ¿Sabes que ahí en Sevilla se va a celebrar la gala de los Latin Grammy, de los Grammy latinos? Sí. Que es a lo que está nominado Valeria Castro, que... Sí. Fíjate con su primer disco. Sí. Lo he sabido, sí. Vamos, soy al corriente. Ernesto, ¿y estás despierto a estas horas por trabajo, o estás desvelado, o qué estás? Bueno, porque tengo un horario un poco, así, un poco raro. Trabajo de noche, termino una hora tarde, entonces pues ya enlazo con vosotros, y un poco con Roberto Sánchez, y bueno, y soy mi familia, entonces ¿qué hago? ¡Ay, qué alegría! Bueno, pues aquí estamos. Bueno, Ernesto, ¿y el suena la vida a qué? Bueno, pues, a ver, yo por la experiencia que tengo a mí me suena, a ver si es cierto, a un trabajador de la construcción, un encofrador. ¿Encofrador? Sí, encostando, golpeando los puntales, bien un puntal metálico, bien algún tipo de instrumentado, de herramienta, y eso, un encostado, básicamente, una obra de construcción. ¿Por qué tú trabajas en la obra? ¿Por qué dices que te suena por tu experiencia? Sí, claro. Ahora mismo no, ahora he trabajado en la hostelería, pero he trabajado en construcción mucho tiempo, y mira. Ernesto, ¿prefieres la construcción o prefieres la hostelería? Bueno, he tocado tantos palos que prefiero todo, ¿verdad? Porque todo me sirve de para crecimiento personal y aprendizaje. Mi oficio verdadero, mi profesión es el mármol, la piedra natural y la piedra artificial. Y bueno, he dedicado también a la construcción, a transporte, a la hostelería, bueno, infinidad de cosas. Suelos 3D también he trabajado, infinidad de cosas. Lo que está claro es que el sonido te ha llevado inmediatamente a la obra. Dices que sí, que puede ser un encofrador, encofrando los metales. Este es el sonido. ¿A todos os suena metal, claro? Colocando los puntales metálicos de apoyo o bien colocando algún tipo de herramienta, todo utensilio orientado a la construcción, a la encofrado hoy. Vale, cuando dices colocando los puntales metálicos de apoyo, esto es cuando estáis montando los pisos, lo que lo sujeta. Cuando está ese esqueleto, estos palos de metal, esos tubos que se colocan, que son regulables en altura y que solo soportan pachar el hormigón en una planta y así, sucesivamente, una planta tras otra. Sí, sí, o sea, cuando estamos viendo un edificio en construcción y vemos que están, imagínate, dos plantas como si fuera un esqueleto, son los palos de metal, los palos metálicos que sujetan las plantas durante bastante tiempo. Eso sería colocar los puntales metálicos de apoyo, así se llama. Pues nada, que nos vamos a hacer especialistas ahora en el mundo de la obra. Ya conocemos el mundo del camión y ahora nos vamos a entregar al mundo de la obra. A todo, hay que estar abierto a todo. Nunca sabe dónde puede terminar uno. Eso es, venga. A ver, Nick, ¿estarían encofrando? O sea, ¿sería el sonido que hace un encofrador? A ver. ¡No! ¡Qué lejos! ¡No! ¿Y si no es metal? Es que todo lo que habéis dicho tiene que ver con el metal. Pon el sonido momentónic. Bueno, pero yo creo que aquí tiene que haber metal. Por lo menos el martillo o esto que está golpeando tiene que ser metálico, creo. Sí, sí. Bueno, no sabemos, no es Ernesto, pero hemos aprendido lo que es encofrar para colocar los puntales. Claro, claro. Bueno, un beso muy fuerte, Ernesto. Igualmente. Venga, hasta mañana. Adiós, adiós, adiós. Hasta luego. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿A ti también te parece fascinante el sonido, como a todas las compañeras? ¿O no sabes lo que es? No, yo sí me lo han chivado. ¿Te lo han chivado? Es que te diría nivel otro, pero como no estoy autorizada para darte pistas o lo que sea, mejor me callo, pero es tremendo. Quédate con esa palabra, tremendo. ¿De verdad? Estáis todas con lo mismo. Elena, Julia, tú. Es que cuando me lo han dicho, no me lo creía. No quiero yo dudar de nuestros oyentes porque son muy buena gente y yo sé que no nos mienten. Pero digo yo, ¿en qué momento hacen esto y se les ocurre grabarlo? Me callo ya, me callo. No digas más. Me voy a callar porque... Pero está emocionante. Es que por eso quería meter hoy un montón de llamadas, porque estrenábamos y me habíais dicho en redacción, no, es que esto no sabes cómo es. Y digo, pues vamos a empezar a meterle caña, a ver si nos animamos y conseguimos llegar a la solución. Venga, y la calle que te ha dicho al Si Fuera de hoy, bueno, ¿qué les has planteado tú, Paloma? Pues mira, en el Si Fuera de este mes les he preguntado qué día de la semana serían, por ejemplo. También qué querían ser de pequeños, porque acuérdate que en el anterior Si Fuera, fue una pregunta que dio mucho juego, porque parece que cuando uno es chiquillo, pues oye, que quiere ser cualquier cosa y se cree que es todo posible, que en realidad esa es la mejor mentalidad, ¿no? Para adelante con eso. Pero ante todo la palabra, o sea, la expresión. Si yo digo Si Fuera, pues aquí un poco materialistas, pero hombre, pues aquí cada uno puede ser lo que quiera, ¿no? Yo sería el tipo Elon Musk. Sería el tipo Elon Musk, en plan, yo querería una empresa y de esa empresa a más empresas, y más empresas a cosas que rentables. O sea, yo siempre he dicho que yo quisiera, si yo fuera rica, o me ganara la lotería, siempre he dicho que quiero invertir en una empresa. Y para mí, por ejemplo, ellas ya lo saben, yo siempre he querido tener un hotel. Entonces para mí sería un plan, como Cristiano Ronaldo, tiene mucho dinero y quiero un hotel, pues yo sería igual. Quiero un hotel todo el tiempo, hay hospedajes todo el tiempo, o sea, cosas como rentables que den mucho dinero. Y no me gastaría todo, me invertiría, 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 invertiría hasta hacerme más rica. ¿Qué queríais ser de pequeñas vosotras? Tuve fases, fue veterinaria hasta que, pues no sé si mi madre o un amigo me dijo, tienes que meter la mano en el culo a una vaca, y dije, paso, voy a ser profe. Y de profe luego pasé a periodista, y ya de periodista a educadora, que es lo que soy ahora. Yo igual, quería ser veterinaria porque siempre me han encantado los animales. Bueno, ahora soy peluquera canina, más o menos está de ahí lado. No es mi sueño así, pero bueno, estoy contenta porque es con animales, entonces... Yo ya quería ser tres cosas. A ver, ¿qué otras cosas? Yo sí, yo quería ser veterinaria. ¡Madre, qué ha pasado con los orígenes! ¡Sí, veterinaria! Yo quería ser veterinaria y me encantan los animales. Luego, cuando era pequeña y quería ser azafata, y luego yo en mi mente, yo siempre veía en plan, a esa gente de los anuncios que iba a trajea de tal, pues yo quería ser como ya empresaria. También he dicho que quiere ser bióloga marina. O sea, entre esas dos cosas, veterinario y bióloga marina. Siempre he querido ir al mar, adoro el mar y perderme en el mar. Según mi personalidad, si fueseis un día de la semana, ¿cuál sería? Uf, jueves. ¿Por qué? Porque me trae muy buenos recuerdos de la universidad, el juernes, y era una época súper feliz. Yo, pues yo creo que el miércoles, entre medias hay, sí. O sea, como es mitad de semana, es decir, madre mía, que ya llega el fin de tal, y luego como se pasa enseguida, es como que tienes ese tiempo de asimilar que viene. Sí, es que viene hace un miércoles también, entonces me gustan mucho los miércoles. Y falta poco para el fin de, pero está lejos del lunes, que te da como pereza. ¿Sabes, Palma, que al hilo de esto de qué día de la semana querría ser, estaba pensando en Boricua la Luna, que ha dicho que si fuera fin de semana tendría que durar tres días, y él ha dicho sábado, domingo y lunes. Me he acordado de lo que ha puesto en marcha Aymar Bretos en Hora 25, la cena de los idiotes, que plantea dilemas con los que uno puede enfrentarse en la vida, pequeñas cuestiones. Imagínate qué pregunta, si te dieran tres días de fiesta, o sea, si la semana laboral fuera de cuatro días, ¿querrías que fuera viernes, sábado y domingo, o sábado, domingo y lunes? Ahora, estas preguntas a mí no las puedo hacer un lunes a las cuatro de la mañana, tú eso lo entiendes, ¿no? Pero tú has visto que cada oyente tuya en Gran Vía ha argumentado. Claro. No oyo jueves porque ya estás con la mente en el fin de semana, no oyo miércoles porque estoy justo en el ecuador de la semana. Hombre, yo creo que mejor sábado, domingo y lunes, porque entonces la semana es más corta. Te vas directamente al martes. Es igual de corta. Cuatro, tres. Sí, pero es la psicología. Es nuestra mentalidad, es la psicología. Claro. Y habría que argumentar por qué, claro, yo preferiría viernes, sábado y domingo. Y ya arranco el lunes con todo, porque los lunes han sido siempre para empezar una semana laboral. Sí, pero empezar un martes es gracioso. Un martes tiene como otra cara, tiene otro aire. Sí. No sé, me da miedo. A todos se les puede dar un par de vueltas. Ese aura. Tres, cuatro. Ese dilema me lo guardo yo para la barra, que te diga. Me lo robo yo. Vale, ¿y la otra parte? Pues nos hemos puesto un poco intensos, ¿vale? Te lo tengo que decir. Porque el sí foro al final es como ponerte en el lugar de otro, o de una cosa, o de una persona. Y hemos estado hablando de la empatía. Ha salido un par de cuchillitos, que a mí eso, tú sabes que me viene muy bien. Salseo, drama. Sí. ¿Por qué haces así? Parece que no me queda otra. Porque, uno, por profesión no me queda otra. ¿Por qué? Porque si no eres empático, trabajo con discapacidad. Entonces es como un básico y un imprescindible ahí. Y luego, porque además yo soy la típica de llorar, lloro contigo, como que sé muy bien ponerme en situación de lo que necesitan. ¿A veces te pones de más en el lugar del otro? Sí. ¿En el rindieron? Sí, a la larga, al final todo lo emocional, como que te lo llevas a casa, digamos. Yo igual también soy muy empática. Igual, yo que sé ella, por ejemplo, que es mi mejor amiga de hace muchos años, me cuenta alguna cosa. Seis años aguantando. Me cuenta alguna cosa que le ha pasado y me pongo a llorar con ella. Yo sí, empatizo. ¿Sí? Mucho con las personas de mi alrededor, con otras personas que me piden consejos y que, o sea, por ejemplo tú, me puedes decir un consejo, lo hago desde la lógica y desde el razonamiento, pero sí que si algo te duele digo, y lo peor es que lo siento y me pongo a llorar, también. También. Pero me cuesta un poco más, si no es como muy allegado mío, es como que vamos a ver soluciones, yo no tengo que mostrar las soluciones. ¿Os ha pasado de tener amistades que no han empatizado con vosotras? Vamos. O sea, yo tengo una ristra aquí de espadas en mi espalda, que madre mía. Que no me aporte. Ay, adiós. Es por eso digo que soy muy fría a este tipo de cosas. Si no, si veo que no soy escuchada y o valorada que mi tiempo no es tan, se acaban. Y hago ghosting, lo siento, está fatal. Lo sé que está fatal, pero pues veo que se parece amistad. O sea, en plan de que te dejo de hablar. Hombre, si te han clavado un puñalito en la espalda, no me hagas un ghosting. Uno no, varios. O sea, si tú sientes que esa persona para ti no te hace nada, entonces ¿para qué vas a seguir ahí en ese sitio? Así que lo mismo. Sí, la verdad que últimamente... Ella da muchas oportunidades. Sí, de bastantes. Yo no, yo en plan de fuera. Porque ella da bastantes oportunidades y al principio cuando era más pequeño pasaba muy mal. Claro, es que la empatía al final es un básico en las relaciones. O sea, obviamente no todo el mundo puede empatizar contigo siempre, porque además es una carga emocional que pesa mucho, pero es lo que dicen, que al final si lo intentas, lo intentas, y ves que por el otro lado no hay, eso se va dejando atrás. Veo mucho cuchillo, sí. Mucho cuchillo, mucha lágrima. Mucha apuñalada. Mucha lágrima, eso está bien. Mucho llorar, bien, bien, eso es bien. Uno cuando necesita desahogarse, o vamos, que llorar está bien en cualquier caso. Pero lo de los cuchillos en la espalda, las espaditas, las cosas que te gustan tanto a ti. Bueno, gente sincera, que yo le agradezco mucho. En ese momento de que tienes un desencuentro con una persona que no es empática contigo, pues esta gran viera decía, no, no, si yo lo que llevo en la espalda es tremendo. Mira, mira para atrás que vas a flipar. Y yo pues, lo siento mucho, oye, que ojalá no nos pase nunca, no les pase nunca a los gran vieros, que yo los quiero muchísimo. Pero a mí ese material, chica, pues me da el trabajo. Y el trabajo es lo primero. Te da juego, desde luego. Qué bien lo pasas. Vale, pues nada, venga, hasta mañana. Hasta mañana. El Faro, con Mara Torres. Si fuera parte del sistema nervioso, sería la parte parasimpática. Me junté un tiempo con los simpáticos, pero acabé quemado. Eran unos tipos duros, sobre todo cortisol, siempre listo para una pelea. Todo era extremo, hasta ligué con dos gemelas. Las hormonas adrenalina, la Adri, y noradrenalina, la Nori. Muy sexys, pero agotadoras. Me fui de simpatilandia cuando se les fue la olla y decidieron secuestrar a la amigdala. Ahora vivo en modo ahorro de batería, y el único nervio que me interesa es el vago. En yoga me presentaron a endorfina y serotonina. Y es un trío que no es tan intenso, pero es más placentero. El mundo está plagado de simpáticos, pero parasimpático, yo. Soy Oscarini, el riojano agranaín. Si yo fuera un reloj, regalaría horas a los dormilones y a los impuntuales. Pasaría rápidamente por las horas tristes. Estiraría al máximo las horas felices. Me quedaría vivir en las cuatro de la tarde, la hora en la que se conocieron José Saramago y su amor Pilar del Río. Tanto era su amor, que Saramago detuvo todos los relojes de la casa a esa hora. Así evitaría la hora fatídica de las cinco de la tarde, que como escribió Federico García Lorca, lo demás será muerte y solo muerte a las cinco de la tarde. Pero lo mejor es que rompería la cadena que me ata a las horas. Volar, volar, como... Besos horarios, Santi de Madrid. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Mara Torres? Buenas noches. Esta canción que cita Santi de Madrid, dulce de introducción al caos, que pertenece al disco La ley innata de Extremoduro, es una de mis favoritas de todos los tiempos. Si a tu lado no hay reivindicación La canción de que el tiempo no pasará Donde nunca pasa nada De hecho, por ejemplo, Francino, Roberto, que él reconoce, lo ha dicho muchas veces, que él no ha entrado con Extremoduro, ni con Robe, yo le digo siempre, tienes que ponerte el disco de La ley innata, porque a los que no seguían a Extremoduro del principio de sus tiempos, La ley innata es un discazo que va con banda sinfónica, que tiene una parte muy poética, de ahí luego ya Robinista empezó a hacer discos por el solo, ¿no? Firmando como Robe, pero una buena forma de entrar a Extremoduro puede ser La ley innata, que los muy seguidores de Extremoduro han dicho siempre, los que no seguían a Extremoduro les gusta La ley innata. Vale, vale, oye, pues me alegra porque es que justo no había podido escuchar esta última tarde, ayer por la tarde a Francino, pero es que justo yo te iba a comentar lo mismo, no porque no entrara, porque sienta como cierto desapego con la música de Robe o de Extremoduro, es más, lo que te iba a comentar es, yo que no he escuchado mucho, por lo que sea, porque a lo mejor hay una cuestión sociológica que hace que a la gente de cierta generación y en Cataluña, a lo mejor no entró, a lo mejor no se propagó tanto la música de Extremoduro. Nada más escuchar el primer riff de guitarra, ya los he reconocido, sin ser un seguidor de Extremoduro. No, 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 y te iba a comentar lo mismo, te iba a comentar lo mismo, que yo he conocido más a Extremoduro ya de grande, siendo mayor, incluso por los oyentes del Se Amanice, si no, no había conocido mucho. Fíjate que hablar mucho de Sabina como el gran letrista de este país, muchísimos cantautores, pero Sabina tiene esa fama de ser el poeta de la calle, el poeta que conecta con la gente, pues yo diría que en letrista, Robe podría estar no solo muy cerca, sino si a mí me piden una lista de letristas, lo sé, lo sé. Igual cojo a Robe, es verdad que es un tipo muy macarra, pero también es muy poético. Y a mí me han gustado mucho todas sus propuestas, pero especialmente también estas últimas. Esta última y este disco igual es del año 2012, pero en fin. Bueno, a ver, ¿cómo vais? De las últimas jornadas. Ayer descubrieron ya la historia que nos llevaba por el camino de la amargura, aquella del rescate, ¿te acuerdas? Esa ya quedó resuelta y tuvimos tiempo para plantear una nueva. Prohibido ir a la cocina. Te cuento de qué va. Os dio tiempo a plantear, ¿no la estáis estrenando hoy? Ya la estrenasteis anoche. Ayer tuvimos un ratito para jugar con esta. Prohibido ir a la cocina. Helen, al levantarse, no podía ir directamente a la cocina. Lo tenía prohibido. Era peligroso. Incluso podría llegar a ser mortalmente peligroso. Primero tenía órdenes, instrucciones de ir al lavabo, esperaba allí mirándose en el espejo, hasta que oía un portazo. Esa era la señal. Entonces, sí. Entonces ya cuando oía el portazo podía hacerse el café y fumarse el cigarrillo a la cocina. Y aquel día, no se sabe muy bien por qué, Helen se despistó y resultó fatal para ella. Llegaron a preguntar, ¿la matamos o no la matamos? No, no es. Sabemos que es muy peligroso ir a la cocina, así que después las consecuencias, si son mortales o no, eso lo dejamos en manos de los oyentes. Pero aquel día se despistó Helen. ¿Es pequeña Helen? ¿Es una niña? No. ¿Y quién le prohíbe ir a la cocina? Yo solo puedo responder si no carece de importancia. Pero no es una niña. No es una niña. Eso, mira, me parece curioso que no lo preguntaran ayer. Ayer preguntaron, ¿Helen vive en su casa? Y yo dije, sí, vive en su casa, pero esto no ocurre en su casa. Dijeron, ¿es una mujer maltratada? No. 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 Es inquietante, ¿verdad? Hombre, inquietante saber quién le prohíbe ir a la cocina y de dónde salen estas instrucciones. ¿Es una monja? No. Preguntaron, ¿es alguien que vive con ella quien da el portazo? Tampoco. ¿Pero el portazo lo da alguien o se da solo por una corriente de aire? No, no. ¿El portazo lo da alguien? Sí, sí, sí. ¿El portazo lo da alguien? Sí, ella tiene que esperar, ve pasar los, bueno, tiene que ser unos segundos o un minuto como mucho, mirándose al espejo, se mira, se mira a la bolsa de los ojos. Tiene que hacer esa rutina diaria. Sí, sí, sí. Cada vez que se levanta, tiene que hacer esa rutina y cuando oye el portazo, entonces es cuando ella puede ir a la cocina. Antes no. Antes es peligroso. Dijeron, porque hay alguien esperándole en la cocina. No. Bueno. 900 y 800 para participar en este juego de los detetives titulado Prohibido ir a la cocina y que protagoniza Helen. Helen. Que no es una niña. Que no es una niña. Y no es una monja. Estaba pensando que no, es imposible que el disco de la ley nata sea el 2012 porque en el 2012, porque yo utilizo una cita de la canción para la vida imaginaria. Esto debe ser el 2008. Vale. ¿Cómo pasa el tiempo, Roberto? Una barbaridad, ¿eh? La verdad. Pero es que si dentro de nada estamos ya en el Mundial 2030. Calla, calla, calla. Te he dicho ya muchas veces lo de mi amigo que siempre dice estos son cuatro Juegos Olímpicos y cuatro Mundiales y ya está. Y ya nos vamos de aquí. Esa es la vida. Esa es la vida. ¿Sabes qué vamos a hacer mañana? El Faro Altura. Anda. Fíjate esta pregunta. ¿Cuándo no has estado a la altura? Pues en muchas ocasiones, seguro. Está bonito esto que la gente lo piense. Hay que pensar, parar y decir, ¿cuándo no estuve a la altura? Y luego querer contarlo, reconocerlo con la gracia y la frescura con la que participaron los siguientes en este programa. Luego, ¿sabes lo que es tener altura de miras? Sí. Vale. Y no tener altura es otra cosa. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Gracioso. Sí. Luego, ¿te mueres de rabia cuando te das cuenta de que se te ha pasado algo por alto o no eres tan perfeccionista? Tú eres de los que se mueren de rabia. Sí. Hombre, a ver, si es importante, si es vital, si dices, hombre, pero cómo se me ha podido pasar esto. Morir, morir, no. Pero hay como cierto reconcome, ¿no? Sí. Sí. Hay gente a la que no se le pasa nada por alto. A las madres, por ejemplo, no se les pasa nada por alto. Y hay gente... Especialmente de lo relacionado con la familia, ¿no? Y hay gente que tampoco tiene tanto amor propio como para pensar si se le pasan cosas por alto. Sí, hay gente que le da igual. Tampoco es nada grave. Sí, cuidado, ya está. Eres más feliz igual si no lo piensas. Exactamente. ¿Cuántas veces has visto Alta Fidelía? Si es que la has visto. A mí me encantó tanto la película y luego leí la novela. El libro, el libro. Sí, sí, sí. Yo creo que una y media, como mucho, ¿eh? Una, una. Pero sí, me gustó. Es que es de Bruce Homsby, ¿no? La novela. Sí. Me encanta. Yo la novela la tengo, sí. Sí, sí, sí. La leí. Y luego la leí después de ver la película, que la película no la he visto solo una vez, la vi en cine, pero como luego la han puesto en la tele bastantes veces, pues igual alguna otra... Es uno de mis escritores favoritos, de esos que escribe sencillo con lo difícil que es escribir sencillo, ¿verdad? Y contar muchas cosas, sí. ¿Has sufrido mal de altura? Sí, 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 sí. El vértigo... Dices mal de altura, vértigo, ya me he sudado las manos. ¿Ah, sí? Sí. El sitio más alto en el que has estado, entonces, ¿cuál ha sido? Gran Vía 32, octava planta. No, 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 no. Bueno, el Empire State Building, seguro. Quiero decir que... Todo mareado. Sí, y hay otra torre que está cerca del Empire State Building que ahora no recuerdo que también estuve, pero eso, claro, como sabes que están todas las... Ahora, no me voy a asomar más allá de lo que las normas de seguridad permiten. Venga, se preguntamos a los oyentes luego si has estado en alta mar, que son para ti altas horas de la noche. ¿Tú discutes en voz alta? Siempre. Si yo hablo en voz alta. ¿No? A mí me gustaría hablar más bajo también. También. Yo discuto en voz alta, sí. Claro. Mal. Mal, mal. Mal. Porque no porque hablar más alto. No, 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 pero yo creo que tenemos... Yo me voy creciendo, creciendo, creciendo. Oye, y no es cierta tendencia que ya partimos de unos decibelios que ya serían altos para cualquier otra persona los que trabajamos en la radio. No tiene por qué. No, ya lo sé, pero que a lo mejor tenemos propensión a elevar el tono porque siempre estábamos proyectando la voz, ¿no? Bueno, perdón, Dani Garrido, Manu Carreño, Francino incluso... ¿Qué? Que hablan... ¿Qué? Hablan un poquito por encima de la media. Sí, sí, sí. Hombre, Francino... Pero no Pino, por ejemplo. No. Ni Ángels, tampoco me da la sensación de que hable muy alto. No, 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 no. No. Luego, luego preguntamos a los siguientes que nos digan si tienen problemas por ser altos. En un avión, para comprar una cama, para comprar zapa... Altos o altas. Para comprar zapa, todo eso. Y luego peor, sacas una entrada para el cine y te toca el alto delante y no puedes leer bien los subtítulos. Compras una entrada para un teatro y el alto te toca delante. Oh, oh, oh. Y yo, por contraposición, por alusiones, pediría que nos dijeran qué complejos tiene una persona. Porque yo... Sí, sí, sí. Ya sé los complejos, no sé por qué, pero ya sé los complejos que puede tener una persona baja. Pero ¿y los complejos que puede tener una persona alta? Muy bueno eso. Muy bueno. Venga, entonces, mañana hacemos el faro a altura. Y ha estado por aquí Valeria Castro, esta cantante de La Palma Maravillosa que acaba de ser nominada para los Grammy Latinos por la canción La Raíz, que escribió por el volcán Cumbrevieja. Pero fíjate, yo le he preguntado qué música había en casa y ha hecho una cosa muy bonita que es cantar el Palabras para Julia Paco de Bañez. Didáctica, educativa de musical, sí que cantaba desde pequeño y bueno, cuando sus hijas éramos pequeñas era una melodía constante casi para dormir, para cocinando. recuerdo mucho cantar a Paco Ibañez, yo creo que esos son de los primeros recuerdos que tengo o de lo que me sale ahora en la memoria de mi padre cantando. ¿Sabrías alguna de Paco Ibañez? A la guitarra no, pero... Palabras para Julia o algo así, a ver, podrías tararearla un poco para que te diga a tu padre. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate... Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.